Muy buenos días. Hoy es mayo 22. Feliz lunes. Feliz nueva semana. En estos días vamos a estar aprendiendo acerca de un tema muy importante y es el poder de nuestra boca. Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Dios nos hizo semejante a él. Por lo tanto, nuestras palabras tienen poder. También somos libres y podemos escoger cómo utilizamos ese poder. Puede ser para crear o para destruir, para producir vida o muerte, levantar o ahogar, amar o rechazar, edificar o derrumbar, para enfermar o para sanar, para producir alegría o profunda tristeza. Dice la Biblia que comeremos del fruto de nuestros labios. Es decir, que todo lo que digamos tendrá una repercusión y consecuencias primeramente sobre nosotros mismos, no únicamente sobre los demás. Qué bueno sería si utilizáramos este poder y esta libertad para hablar verdad, para consolar, sanar y traer vida. El poder y la libertad que Dios nos ha dado vienen con una gran responsabilidad, tan inmensa responsabilidad que realmente, para poder administrarla bien, necesitamos al Espíritu Santo. Todo su poder y su poder y su fruto, particularmente el dominio propio. Solo a través de una relación genuina y profunda con el Espíritu Santo, una relación de rendición en la que Él es Señor, sobre todo en nuestras vidas, especial y particularmente del fruto de nuestros labios. Dominio propio de nuestra boca, aprender a callar cuando hay que callar, aprender a hablar solo las palabras que Dios quiere que digamos. Esto es una meta alta y realmente inalcanzable en nuestra humanidad y solo puede ser conquistada con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte perdón porque no he sido un buen administrador de la libertad ni del poder que me has dado. He mal utilizado el poder de mi boca. He dañado con mis palabras a muchas personas, empezando por mí mismo. Perdón por no usar el poder que me has dado para edificar, sanar, consolar, hablar verdad o traer vida. Perdón por apagar la luz en los ojos de las personas que más amo cada vez que los he herido con el fruto de mis labios. Perdóname, Padre. ¿Puedes perdonarme? Y escucha en tu corazón cuando Dios te dice que te perdona. Y recibe. Haz el acto en el espíritu de recibir ese perdón. Di, yo recibo tu perdón, Señor. Y recibo tu limpieza. En el nombre de Jesús. Y como reto de este día, el reto de hoy es un reto difícil que no podrás culminar hoy. Pero sí puedes comenzar hoy. Escribe en tu diario los nombres de aquellos que más amas. Y al lado de cada nombre, escribe las palabras hirientes con las que frecuentemente los dañas. Pídele a Dios que te conceda el regalo, el don de arrepentirte. El don de poder sentir el dolor que le has causado a Dios y a cada una de estas personas. Y cuando estés listo, además de pedirle perdón a Dios y recibir su perdón, pídele perdón a cada uno de ellos. Puede ser a través de una carta. Puede ser hablando con ellos directamente. Lo importante es que lo hagas cuando realmente estés arrepentido y dispuesto a nunca más usar tu boca para dañarlos. Que Dios te bendiga. Que hoy y toda esta semana sea una semana llena de bendición, llena de paz y llena de milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!